No soy nada más que la luz, un reflejo en tu pantalla. No soy nada más que la soledad. Una canción desesperada. Mírame bien a los ojos hoy. Mírate bien a los ojos tú. El trabajo, el sexo, el amor. No encuentro más inquietud. Y la muerte. Mírame bien a los ojos. 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 Mírame bien a los ojos.